muy buenas chicos a todos como están aquí les vengo a mostrar otro vídeo y esta vez será un truco de cómo ganar 30.000 a 40.000 fichas en el casino con la carrera de caballo aquí les están mostrando este vehículo que me acabo de ganar la ruleta lo van ayer domingo pero al momento de ganármelo se me olvidó grabar el vídeo muy bien entramos al casino entramos al casino, esperamos que entremos esperamos a entrar, que tarda un poco miren ahí ya no me aparece el vehículo, es el que fue ahí con los limas una cosa le recomiendo que todos los días agarren sus fichas, son como mil fichas que te dan toda la suscripción al casino aquí le doy la ruleta de nuevo le doy la ruleta y casi me cayó otra vez el vehículo pero como me lo iba a ganar si ya me lo había ganado miren, andaba de suerte, ya casi me ganaba el vehículo de nuevo y me gané 50.000 fichas que no son nada más para alguna gente que va empezando son muy bien, ok, este truco es para la gente que va empezando también, este se gana un dinerito yo creo que tengo 1.228.025 fichas, creo que eso es 1.228.025 fichas para empezar el truco nos vamos a la carrera de caballo metemos la carrera de caballo y aquí un dato muy importante cuando seleccionamos a uno, como ahí el velador tiene dos de bonos puede posible que ganes, seleccionamos uno, mantener aplazado panel táctil y modelizamos hacia hacer la carrera como lo mostré ahorita y ahí voy soy el número uno ahí pensé que le iba a perder pero me adelanté y listo chicos, a ganar la carrera ahí la hemos ganado y como les decía son 30.000 fichas hasta 40.000 podemos ganar ok, lo hacemos de nuevo ahora agarro otro caballo, igual deslizamos hacia abajo, manteniendo el panel cada cuchillo panel táctil sin soltarlo, ok ahí vamos a ganar la carrera de caballo, otra vez pensé que iba a perder pero al final gané la carrera y me gané otras 30.000 fichas aquí muy fácil, solo sin ayuda y no tenemos que tener el penthouse del vecino, solamente la membresía ok, ahí ganamos otras 30.000 fichas 30.000 fichas chicos, que si son nuevos nos seguirían muy bien ok, ahí está el tablero de apuestas síganme en mi canal, suscríbase y denle like, hasta la próxima y 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